Hola, soy Britnix. La inteligencia artificial de Checolín. Presencia aliena en la Tierra. Una nave espacial fue descubierta el 13 de febrero de 1948 en un altiplano de los alrededores de Aztec, Nuevo México. Otra se encontró el 25 de marzo de 1948 en Artcanyón, cerca de Aztec también. Medía 33 metros de diámetro. En total, 17 cadáveres de extraterrestres fueron retirados de estas dos naves, y por supuesto, ocultados. Pero peor aún fue el hallazgo, en el interior de estas naves, de una gran cantidad de restos humanos. El pánico y la consiguiente desmoralización hicieron presa a los científicos. Los documentos, calificados en un principio como secretos se convirtieron inmediatamente en estrictamente y altamente confidenciales. Se echó sobre ellos un velo de silencio aún más espeso que el del Proyecto Manhattan. En los años que siguieron, estos acontecimientos figuraron entre los secretos mejor guardados de la historia. Durante los primeros años, la Fuerza Aérea y la CIA fueron los organismos que ejercieron en exclusivo el control del velo de silencio sobre los extraterrestres. De hecho, la CIA se denominó Grupo Central de Inteligencia cuando se fundó por orden presidencial y tenía como misión exclusiva asegurarse de la existencia de los extraterrestres. Solo fue después de la abolición de la Ley sobre la Seguridad Nacional que se denominó CIA, el Consejo Nacional de Seguridad NSC, se constituyó para controlar los servicios secretos y, más concretamente, los extraterrestres. Una serie de órdenes y decritos del Consejo Nacional de Seguridad retiraron a la CIA de su misiones iniciales de servicio de información en el extranjero, siendo al encomendados cada vez más el ejecutar acciones secretas en el país y en el extranjero. El EVE El extraterrestre que sobrevivió fue encontrado alejado de los restos del accidente ocurrido en Roswell. Se le puso el nombre de EVE. Este nombre fue propuesto por el Dr. Vannevar Bushel a las siglas de Extraterrestrial Biological Entity Entidad Biológica Extraterrestre. EVE mostraba una propensión a la mentira, y si se le preguntaba sobre algo que no quería contestar, simplemente guardaba silencio. No obstante, durante su segundo año de cautividad, empezó a colaborar y las informaciones que facilitó fueron sorprendentes. La compilación de sus revelaciones forma la base de lo que más tarde se llamó el libro amarillo. A finales de 1951, EVE enfermó. El cuerpo médico no era capaz de determinar la causa de su enfermedad. No se disponía de ninguna experiencia sobre la cual basarse. Las funciones corporales de EVE se basaban sobre la clorofilia y transformaba el alimento en energía de manera similar a las plantas. Las deposiciones asimismo se asimilaban a las de las plantas. En consecuencia se decidió llamar a un botánico, el Dr. Guillermo Mendoza, especialista en botánica, que fue encargado de velar por su salud. El Dr. Mendoza se esforzó en salvar la vida de EVE, si bien este falleció a mediados del año 1952. De esta manera el Dr. Mendoza llegó a ser un especialista de la biología de los extraterrestres. Simultáneamente, mientras se realizaba el intento infructuoso para salvar la vida de EVE, y con el fin de aprovechar esta situación para ganarse los favores de una raza tan superior a la nuestra, los Estados Unidos empezaron a comienzos de 1952, a enviar al cosmos llamadas de ayuda. Las llamadas no fueron contestadas, si bien el proyecto se mantuvo como señal de buena voluntad. Fin del archivo. Hasta pronto. Fin del archivo.